Agro Expo 2023 es la cuarta feria a gran escala en la que Ecopetrol Emprende participa, después de acompañar a otros empresarios en años anteriores en Expo Agro Futuro, Anato y Cafés de Colombia Expo. Este año lo logró con dos empresarios barranqueños, uno de ellos Pablo Reinel con su producto Frito Sudán. Estamos por ferias en un evento magnífico que es la primera vez que tenemos la oportunidad de venir. Hoy vinimos gracias a un programa que se llama Ecopetrol Emprende y nos trajeron, nos dieron la oportunidad de estar acá, de podernos en contacto con muchas personas, de podernos con muchos empresarios, emprendedores, soñadores, igual que uno. Y hemos disfrutado mucho de esta experiencia, sobre todo por las relaciones y los contratos empresariales que ya estamos haciendo para diciembre, para planes de anchetas, despedidas de empresariales, familiares, de todo. Las dos firmas recibieron acompañamiento de expertos en el campo empresarial, permitiéndoles generar emprendimientos sostenibles que contribuyan al crecimiento de las vocaciones económicas de las regiones. Además, mientras participan en esta feria, establecen conexiones humanas que impulsan el avance de cada uno de sus proyectos. En verdad, esto ha sido un espacio muy importante para nosotros como empresa, porque hemos descubierto el mundo que hay detrás de las cuatro paredes en nuestro entorno. Nos ha permitido tener la oportunidad de relacionarnos con nuevas empresas y proyectarnos el negocio de servicios hacia el agro. De esta manera, Ecopetrol y la incubadora de empresas, créame, impulsan a los emprendedores jóvenes y empresarios, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y fortalecer las vocaciones productivas de los territorios.